Libido exclamas Buenos días a todos los fans de Can y The Met. Hablando aquí de nuevo sobre la palabra libido, que provocó que Can Yaman fuera masacrado por los medios. En mi tiempo libre, que por el momento es mucho, porque me caí y me rompí las costillas, jajaja, decidí hacer una investigación sobre la palabra libido, y mira que interesante. ¿Qué significa libido, deseos y anhelos? Cuando hablamos de libido, muchas personas asocian este término únicamente con el deseo sexual. Pero la libido va mucho más allá de tener sexo, es el impulso que nos lleva a seguir vivos, es el estímulo, la ilusión y el ánimo que tenemos y que nos llevan a emprender algo en nuestra vida. Así como necesitamos que nazca la libido, este impulso necesita estar presente para que todo brote en nuestra vida. Un proyecto, una relación, un trabajo, un sentimiento, etc. Muchas personas pierden este impulso de vida sin siquiera darse cuenta, esto suele pasar cuando alimentamos nuestro ego y no nuestra alma. Cuando perdemos la libido experimentamos constantemente una sensación de vacío, desánimo y sobrecarga y peor perdemos nuestra capacidad de emprender cosas nuevas, de experimentar todas las posibilidades que ofrece el mundo. Libido está relacionado con el momento presente, es algo inmediato. Podemos percibirlo en dos niveles, físico y emocional. Físicamente, es la percepción de cada sensación, tacto, olor, beso. Emocionalmente, es cuando somos capaces de vivir de acuerdo a nuestro propósito disfrutando de lo que realmente importa. Libido es la sed de explorar los placeres de estar vivo. Algo sencillo, alta libido es buscar aquello que hace brotar en tu rostro verdaderas sonrisas, que te aporta paz. Pensé que debería poner este artículo aquí. Quizás los críticos ahora puedan entender los elogios de Kandiamana Demet, ya que es un hombre muy inteligente y astuto, no pensó que sus palabras harían que todos pensaran en el lado sexual. Ahora tal vez todos podamos entender tu palabra hay libido también. Besos a todos los fans de esta increíble pareja de Erkenzikus. Besos para todos. No creo que haya una pareja de actores cuyos fans quieran unirlos tanto en la vida privada como lo es con Demetikan. Sé que todos somos bien intencionados pero sin influencia. Les deseo mucho éxito. En su trabajo profesional como en su vida privada. Es como en una canción, te quedaste en mí como yo deseaba, aunque estés lejos no tengo lugar sin ti, no duermo, no disfruto mirando, para decir mil veces, aún tengo tus brazos llenos y solo de tus suspiros estoy vivo. Estoy de acuerdo contigo, ella es joven, tiene una carrera brillante y el matrimonio es un asunto serio, vivir el día a día no es fácil, siempre hay altibajos, pero siempre hay que ceder para vivir. Si tienes amor de verdad sin teatro ok. Demet, ¿amas tanto a Coca o es solo un hábito de un guardia de seguridad que necesitas en este momento? Sé valiente como buena actriz y pon todo en su sitio. Espero que puedas, a través de tus roles, aprender y aplicar en tu vida privada. Ningún corazón blando piensa solo en sí mismo. Te deseo éxito. En algún lugar no estabas bien sí, felicidades a Zanael y deseo una exitosa culminación de la operación y que todo salga como debe ser no creo que sea una nueva operación sea mejor para él que sea feliz lo amamos y saludamos el que la felicidad lo siga y que Dios lo guarde. Consejo, acércate, para ti con sinceridad y no para el media market. Los dos trascenden un rayo de luz profunda, tanto que me golpea al punto de dejar lo que estoy haciendo para verlos y comentar algo. Estar juntos así solo por la fama que uno le da al otro que no me gusta, tienen que ser pareja en la vida, eso sí hay los malos sentimientos sublimes, el amor. Son demasiado hermosos. Se sabe que Demet y Can son grandes humanitarios. Sin duda es su tamaño. Ciertamente, Koch usa a Demet y su popularidad. Hizo todo lo posible para recuperarla y Demet eventualmente se dará cuenta de que fue su gran error. Demet, cree en ti mismo y trabaja en ti mismo, puedes arreglar todo en ti mismo si eres persistente y si tienes un compañero sólido, que te entienda, te aprecia y te apoya en tu trabajo. Espero que tu suerte esté en el camino. Buena suerte. Can y Demet se han casado. Y tienen dos hijos, una niña y un niño. Tiene sentido que Demet se case con Koch Koch. Elegiríamos a nuestros hijos con el verdadero padre en lugar de un padrastro a quien en su mayoría conocen gay y tener pareja durante nueve años. Esta mujer tan absurda que se casaron y luego descubrieron que su esposo estaba viviendo una vida doble, pensando que su esposo tenía una amante. La investigación resultó que no era. Siento, y probablemente me gusten, muchos fanáticos de Can y Sanen también sienten que Demet se apresura a casarse por cualquier razón, no se está dando el tiempo que necesita antes de dar un paso tan grande en su vida. Presión para reconciliarse con él después de que ella hizo los comentarios de que todo había terminado por completo, no hay vuelta atrás, con suerte, ella no volverá a la verdad con ese matrimonio. Dios vio que absurdo, los fans están queriendo gobernar la vida personal de la artista, es ella quien decide, es una mujer inteligente que sabe defenderse muy bien de los hombres maltratadores y más si Demet y Can estaban enamorados ya estarían juntos mucho tiempo, dejen de mezclar ficción con realidad, solo a 100 personajes, era una serie hermosa pero no es real. Se sabe que Demet y Can son grandes humanos humanitarios. Sin duda es su tamaño. Ciertamente, Koch usa a Demet y su popularidad. Hizo todo lo posible para recuperarla y Demet eventualmente se dará cuenta de que fue su gran error. Demet, cree en ti mismo y trabaja en ti mismo, puedes arreglar todo en ti mismo si eres persistente y si tienes un compañero sólido, que te entienda, te aprecia y te apoya en tu trabajo. Espero que tu suerte esté en el camino. Buena suerte. No sé cómo describir su habilidad en la interpretación es un talento infinito que ambos tienen y oramos sonrisas y hablamos una hermosa historia de amor en las salas de los sueños dos estrellas de cine siguieron y los más discutidos los fans los amamos y estamos orgullosos de hacerlas conocer aquí en Italia hermosas y maravillosas nos involucran en cada escena que hacen y luego sus ojos y miradas actúan en su lugar espero verlos trabajar juntos una vez más les deseo lo mejor de la vida llena de éxitos merecidos. Eres especial y fantástico te amo. Dulce ilusión que tenemos los fans de que Demet Özdemir y Can y Aman estén juntos y que hay amor entre ellos, la noticia de que Can volvía a Turquía me hizo un poco feliz, renació la esperanza, Can y Demet trabajarán juntos en Sandokan, y se volverán a querer, pero llega la gran decepción, Demet vuelve con la cantante, Kerem Bursin se separa de Ander Zell, Demet se echa la culpa de la separación porque quieren ir a tocar con ella en una serie que no sabemos, Ander se vuelve la pobre en los medios por la separación, aquí viene la moraleja de la historia, Can y Aman y Ander Zell serán protagonistas en Sandokan entendieron la movida, cuánta hipocresía, espero que Demet Özdemir no sufra las consecuencias de todas estas movidas, qué decepción. Cuántas decepciones, Demet Özdemir con el cantante Ogu Zankok, luego me llega la noticia de que Demet tiene la culpa de la separación de Ander Zell de Kerem Bursin, luego me llega la noticia de que Can Yaman está de vuelta en Turquía, por si fuera poco, más decepción, la actriz turca que todos los fanáticos esperábamos que interpretara junto a Can Yaman en Sandokan no es Demet Özdemir es pobre Ander Zell, gente que está haciendo trucos de marketing, cuando comenzó esta noticia sobre el regreso de Dometi Kerem y Can a Turquía, yo estaba seguro quienes iban a vincular a Ande con Can, seguro que muchos fans también se van a decepcionar, es mucha hipocresía junto con tantas jugadas, qué mundo es este, engaño, tu Demet Özdemir serás el puente para todo esto.